El tema que habían planteado nuestros televidentes y que salió también en estas chanzas que vamos haciendo en Informadísimas de contar un poquito la vida diaria, cómo estamos transitando esta cuarentena y a raíz de la palta, que había nacido Andrea, que pudiste trasplantarla Claro, bueno, me dieron ganas de tener una huerta Viste, bueno, vamos a consultarle a alguien que sabe mucho de esto y es Marco Conti, de Sabia Alegría, que le damos la bienvenida en Formadísimas Marco, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va Cecilia? ¿Cómo estás Andrea? Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos Marco Bueno, a ver, nosotros estamos inquietas en conocer algo de lo que ustedes tienen mucha experiencia esto de poder generar una pequeña huerta en una casa A ver, por ahí sin tener patio, sino algo que se pueda gestar a partir de un cajón Bueno, contanos un poco cuáles serían las cuestiones que tenemos que estar atentos para tener esto, productos que podamos producir, valga la redundancia, en casa No nos estamos escuchando, ¿verdad? ¿Cómo te va? Disculpame, por ahí se entrecortó un poco pero creo, no sé, algo pude escuchar de la pregunta creo que fue más que nada de saber qué podemos hacer en Huerta Azúcar, ¿no? Es lo que es A ver, ahí vamos a tratar Sí, complicado De mejorar, bueno, esto que decía Andrea, ¿no? Sí ¿Cómo podemos hacer para iniciarnos en esto de tener una huerta si tenemos patio o no tenemos patio y después los beneficios de comer esos propios productos? Perfecto, yo creo que en verdad la huerta se puede hacer, tengas o no tengas patio mientras haya el entusiasmo de comer, de las cosas que vos puedas o quieras elaborar siempre se puede, por eso hay tantas formas de hacer huerta hay a tierra, suelo, también podés hacer en maceta y demás Yo creo que lo importante antes de arrancar por ahí sería saber bien los beneficios como bien dijiste, del por qué tendría yo que elaborar una huerta en mi casa, ¿no? Creo que ahí, por ahí, darías como el primer paso a convencerte que por ahí sería importante o no hacer tu verdura En parte creo que ya sabemos que económicamente ayuda también sabemos que es sano y también el alimento puede ser como una especie de medicina está el alimento que genera energía en uno pero también está el alimento que es alimento y que es medicina y creo que en parte, no solamente en lo físico, en lo corporal sino creo que puede ser una medicina a nivel espiritual o mental o a nivel de evolución de uno como hombre, ¿no? o como mujer Esto lo digo porque por ahí suena un poco fuera del tema huerta en sí pero quisiera ayudarle por ahí un poco la atención y la importancia a lo que es elaborar tu alimento Hay una frase muy linda que dice Mazonemo Fukuoka que es un agricultor que ya está, que fue en Japón, ya murió y él decía que comida correcta, acción correcta, conciencia correcta Lo repito porque es interesante Comida correcta, acción correcta, conciencia correcta Si fallan una, fallan todas y si se logra hacer una, ocurren las demás La comida correcta, en parte creo que se logra haciéndola a uno en su casa el cuerpo mismo puede llegar a asimilar y digerir mejor los alimentos que uno de la obra, ¿no? Muchas veces por ahí creemos que a veces o por ahí con la meditación o con el budismo con el yoga, con tantas prácticas uno lograría estar en un estado de bienestar pero si no hay un alimento correcto todo eso tiene un potencial limitado creo yo y considero que es así porque lo vengo practicando y es lo que me está fascinando más que nada de esta historia de acercarse un poco a la Tierra a veces siento que esto por ahí puede sonar un poco como romántico o lo que fuera pero no sé si es que hay un Dios pero sí sé que acercarme a la Tierra o acercarme a hacer mi comida genera un estado de energía que no es tan común no sé si llamarlo Dios se puede llamar Tao se puede llamar, no sé, conciencia superior universo, vida o esas emociones que hacen una vibración distinta de esta dimensión y creo que en parte eso lo logramos estando cerca de la naturaleza no tenemos que ir a un monte o un bosque sino también puedes servir esto hacer huerta en tu casa y estar en contacto con la Tierra y con las plantas eso ya genera un estado de conexión con algo que después podés lograr con la meditación, sí y con el yoga unos estados más dignos y más elevados creo que esta es la importancia que yo le daría primero antes de decidir uno hacer huerta y saber que cortame si es que se está haciendo largo o estoy por ahí sí, no sé si vos nos escuchás Marco, ¿nos escuchás? sí, te escucho un poco entrecortado pero te escucho bueno, a ver lo que vos nos planteás digo, más allá de la cuestión práctica también tiene que ver con una filosofía de vida mucha gente lo ha implementado y esta conexión que vos decís con la Tierra con ese espíritu nosotros lo que queremos conocer es por ahí alguna cuestión más práctica a ver qué cosas necesitamos de qué tiempo tenemos que disponer qué es lo más conveniente para iniciarse en este hábito bien a lo práctico sería bueno, entendamos algo que en 10 minutos yo te puedo indicar cómo se tira con el arco y flecha pero lo más probable es que la flecha no salga del arco yo puedo decir las cosas que se pueden listar lo que ayuda a uno a hacer la huerta pero así todo podríamos seguir más adelante o con preguntas que le hagan a la profesión o como fuera que decían ustedes resolverlo para sacar si bien todas las dudas porque va a ser muy difícil yo voy a terminar de hablar hoy y creo que el que está escuchando va a estar cansado no va a tener ganas de agarrar la pala en parte por la cantidad de cosas que hay que hacer pero sí podemos ir a lo básico que sería primero más que nada salir al patio si es que tenés un patio salir al balcón si tenés un balcón y ubicarte vos en el lugar que crees que estarías mejor esto qué quiere decir o sea necesitamos como seres vivos estar en contacto con el sol necesitamos también el agua necesitamos estar en un lugar que no sea demasiado húmedo si bien hay especies que por ahí toleran la humedad por lo general lo que nosotros comemos y lo que nos hace bien necesita un poco de luz necesita un poco de ventilación y necesita un poco de agua entonces lo bueno si tenés patio es lograr que tu norte por donde se acuesta el sol en nuestro lugar en nuestro planeta se acuesta hacia el norte que tenga un espacio liberado no ubicar la huerta en un lugar donde esté sombreado donde haya árboles grandes o paredones que tener el norte liberado para que entre la luz de sol luego el riego de sol bien que es donde las plantas hacen su fotosíntesis alimentarse y crecer bien o sea el primer paso así práctico sería ubicar la huerta un lugar donde voy a tener agua claro algo que yo le deje el lugar destinado a una huerta bien ese tamaño de huerta va a ser depende de cada uno el tamaño de patio que tenga claro si se puede saber que por un espacio de 10 por 10 una familia de 5 personas come en abundancia todo el año 10 por 10 metros ahí para 5 personas se puede alimentar si no tenés eso podés hacer macetas si es que tenés balcón a lo que voy es que el lugar tiene que estar soleado y tenés que tener agua cerca un poco de riego y eso como primer paso depende de lo que vos quieras o necesites o le quieras meter esfuerzo o trabajo hay dos o varias formas de hacer agricultura para no irnos a la idea que sería un bosque comestible haciendo nosotros en nuestras casas podemos un bancal profundo lo que se llama que es a tierra hacer la huerta a suelo a superficie de tierra y la otra es con canteros de madera que es algo así como si fuera una cuna hecha con barrio con madera con los agujeritos abajo yo que no sé nada con agujeritos abajo para que drene para que drene un poco el agua porque el agua encharcada no es buena para las raíces porque se ahogarían pero esto del cantero en madera está bueno en parte porque es lo más fácil es lo más inmediato y en un mes podés estar comiendo tu verdura y eso es lo lindo hay un poquito de trabajo en madera o un gasto y esta época Marco esta época es ideal para sembrar ¿qué? en esta época hay variedades mirá no sé bien qué sería lo que vos comés lo que vos consumís pero eso es lo primero que podés hacer sentarte y decir bueno ¿qué consumimos? esto, esto, esto y luego saber qué podés hacer ahora si querés tenés en esta época es invierno empieza el invierno esta siembra otoño invierno podés sembrar acelga podés sembrar ajo podés brócoli cebolla tenés lo que es hechuga tenés habas puerro rabanito repollo hay variedades hay zanahoria hay varias variedades para poder o sea no podemos encarar lo que sería morrón berenjena tomates y demás que son más indicadas para septiembre para las tiembras de verano pero en esta época en rúcula podés tener lechuga o sea lo que es de hoja y tubérculo lo podés cubrir en tu dieta a un buen nivel si encarás esto que es un cantero elevado como lo que estamos hablando no astuelo lo ideal sería tener una tierra que sea bastante sana o sea en el sentido que no haya ni gramilla ni gramón ninguna otra especie que por ahí te complique el avance de lo que vos querés poner entrarías en un suelo limpio y pondrías los plantines de una manera más fácil para poder comer en 20 días o 30 días o más ah 20 días creo que fui claro más o menos en 20 o 30 días yo ya puedo consumir algo producto de de lo que pongo ahí está bueno buenísimo si vos podés sembrar o sea si compras el plantino y si lo querés hacer vos se venden los farmacios o te haces vos en la maquillera que es un lugar donde se deposita semilla por semilla hay semillas que se siembran en directo quiere decir que vos podés ir directo al suelo o al cantero con esa semilla que conviene darle un mimo antes para trasplantarlo vos una vez que trasplantaste el plantín si de ahí tenés un mes para consumir sus hojas pensaba mientras te escuchaba Marco que lindo que lindo momento para trabajarlo también con los chicos ¿no? esta alegría de ir viendo crecer la planta y después aunque sea poquito comer eso que vos sembraste si yo creo que como arranqué a decirlo es fundamental y creo que deberíamos hacer nuestro alimento y no es tan costoso lo que hay que saber es encontrar las formas de evitar los trabajos que son altos o en partes por ahí no haberlo realizado no creer que es un mundo hacer una huerta y es mucho más sencillo y tiene mucho que era lo que yo quería los tiempos nos corren pero la verdad que hay que detener en eso el acercamiento a la tierra genera un estado de salud de salud mental espiritual de salud a un nivel que no se puede explicar a veces con palabras pero si es ideal que tus chicos tus hijos la familia entera porque no es un ratito son 10-20 minutos al día de atención a una huerta en la cual vas a estar alimentándote con algo que es sano que es correcto o sea tu máquina andaría mejor si tu auto si tu auto es de nasta chasgas hoy no anda en eso estamos todos recontra re atentos seguro si tu perro come alimento si tu perro come alimento le das alimento pero bueno a nuestro cuerpo nadie se fija bien que es lo correcto para que ande bien entonces a veces no le damos el alimento correcto muy difícil que lleguemos a tener una sanidad en todo nuestro aspecto mental, espiritual y físico y nos vamos a quedar con ese concepto que nos dejás porque nos hemos quedado sin tiempo pero bueno te vamos a comprometer en otra oportunidad para bueno introducirnos un poquito más en este mundo sobre todo de lo que es producir tu propio alimento lo que significa no solo para el cuerpo sino para la mente y para el alma como nos decías Marco muchísimas gracias por esta comunicación muy amable gracias a ustedes muy buenas tardes gracias a ustedes gracias estuvimos conversando con Marco Corti de Sabia Alegría bueno muy interesante